Bienvenidos, que el Espíritu Santo nos ayude a entender y a vivir este numeral. Comenzamos. Número 125 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué eran los infiernos a los que Jesús descendió? Los infiernos, distintos del infierno de la condenación, constituían el estado de todos aquellos, justos e injustos, que habían muerto antes de Cristo. Con el alma unida a su persona divina, Jesús tomó en los infiernos a los justos que aguardaban a su Redentor para poder acceder finalmente a la visión de Dios. Después de haber vencido mediante su propia muerte a la muerte y al diablo que tenía el poder de la muerte, Jesús liberó a los justos que esperaban al Redentor y les abrió las puertas del cielo. Como sabéis existe ese artículo en el credo, y descendió al lugar de los infiernos, y descendió a los infiernos, dice el credo. Bueno, ¿qué significa eso de descendió a los infiernos? Estamos hablando de qué acontece en esas 40 horas, os decía el otro día, 40 horas más o menos, que acontecen entre la muerte de Jesús en el Calvario y la resurrección de Jesús. Son horas aproximadas porque no sabemos la hora exacta, así como sí sabemos la hora exacta de su muerte, no la de su resurrección, antes del alma. En ese tiempo intermedio se ha producido la separación de alma y cuerpo, el cuerpo está reposando en el sepulcro y el alma, el alma humana de Jesús unida, unida al Verbo, unida a la segunda persona, a la Santísima Eternidad, ese Jesús encarnado, desciende, dice, a los infiernos. Los infiernos no hay que entenderlos en el sentido del lugar de la condenación eterna. Algunas traducciones también hablan de el Seol. El Seol era entendido por los judíos en lugar en el que los muertos, los fallecidos, estaban en un lugar esperando una redención, esperando una salvación. Para entendernos, para entender esta expresión, hay que decir que el cielo no había sido inaugurado hasta el momento de la muerte y resurrección de Jesucristo. Todas las almas de los fallecidos antes de Jesucristo, incluso las personas que vivieron de una manera justa, Abraham, por ejemplo, o los profetas como Elías, Eliseo, todos aquellos que murieron antes de Cristo todavía no habían podido disfrutar de la visión beatífica en el cielo. El cielo no se había inaugurado, es Cristo el que con su muerte y resurrección abre la puerta de la salvación. Hay un texto maravilloso, me parece a mí, que explica que esta escena de los justos del Antiguo Testamento que están esperando que alguien abra las puertas del cielo. Está en el capítulo quinto del libro del Apocalipsis, escrito en ese lenguaje apocalíptico. dice, vi en la mano derecha del que está sentado en el tren, en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con siete sellos. Ese libro, ese libro al que se refiere es el libro de la vida, pero que estaba sellado, que nadie había abierto todavía. Y vi un ángel poderoso que pregonaba con voz alta, ¿quién es digno de abrir el libro y soltar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro. Yo lloraba mucho, porque no se había encontrado a nadie capaz de abrir el libro. Pero uno de los ancianos me dijo, deja de llorar, pues ha vencido el león de la tribu de Judá, el retoño de David, y él es capaz de abrir el libro y soltar sus sellos. Y entonces escuchó ese himno, ¿no? Digno es el cordero degollado, de recibir el honor, la gloria y el poder. Él es digno de abrir el libro y soltar sus sellos. Bien, esa imagen de Apocalipsis habla de abrir el libro de la vida, es decir, todos aquellos que habían muerto antes de Jesucristo estaban escritos en el libro, pero el libro no había sido abierto. Es Jesucristo el que, con su muerte y resurrección, abre el libro de la vida. Por lo tanto, el descenso al Seol, al lugar en el que reposan todas las almas de aquellos que habían fallecido antes de él, es como abrir, tomarlos sobre sí. Hay imágenes en las que Jesús carga, como quien carga la oveja sobre sus hombros, está tomando las almas del Antiguo Testamento y llevándolas a las puertas del cielo. Hay un hecho muy curioso. Cuando uno va a visitar Tierra Santa, descubre que debajo del Monte Calvario, dentro de la Basílica del Santo Sepulcro, debajo del Monte Calvario, donde está la roca en la que Cristo fue crucificado, uno desciende unas escaleras muy empinadas, y debajo está la tumba de Adán. Es curioso, ¿no? La tradición quiso localizar la tumba de Adán debajo del lugar en el que Cristo había sido crucificado. ¿Con eso qué es lo que se quiere significar? Se quiere significar que Jesucristo, la sangre de Jesucristo, cayó sobre los restos de Adán y les redimió. Hemos visto muchas calaveras puestas al pie de una cruz. Es la sangre de Cristo que redime a Adán, a Eva y a todos aquellos, a todos aquellos que esperaban a alguien que abriese el libro y soltase sus sellos, y que era el libro de la vida, y que inaugurase el cielo. Eso es lo que acontece en esas 40 horas aproximadamente, en ese tiempo de espera de la resurrección. Esperamos les haya gustado. Nos vemos en nuestro próximo video. ¡Bendiciones!